A ver si se cuentan de esta historia A cantar, a recordar Parece que no, pero las penas matan Parece que no, pero las penas acaban Parece que no, porque vine cantando Parece que no, pero las penas estoy durando ¿Y cómo se vive el caminante? ¿Y qué fiesta de la fiesta, sí señor? ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Quiero darle la mano a todos los que vienen contentos.